Con la cual también recibamos con fuertes y cariñosos aplausos. Es así como hacen el ingreso de la Corporación Municipal y también de nuestras bellezas pachuneras. Como información a todos los directores de las bandas, por favor, por favor, rogamos que los alumnos estén bien formados, que nadie esté recostado hacia la pared. Entonces, por favor, a todos los directores de las bandas, ver que los alumnos estén bien formados por respeto a las actividades que se están realizando y así mismo también el respeto a las demás bandas que están bien formadas. Muchas gracias por hacer caso al llamado y para los que vemos que están bien formaditos, necesitan caso omiso. Continuando en esta hermosa tarde, tenemos la intervención del señor Alcalde Municipal, para el cual recibámoslo también con fuertes aplausos, ya que pues él es el encargado de dirigir este bello pueblo de Pachuna. Agradecemos al Dios Supremo por permitirnos la tarde de hoy estar reunidos en este recinto donde disfrutaremos y veremos el talento de cada uno de los estudiantes. Por tal razón, en nombre de la Municipalidad, queremos agradecerles profundamente a los padres de familia que han hecho acto de presencia para venir a acompañar, seguramente animar a cada uno de los jóvenes que sin duda estarán integrando cada una de las bandas. Para nosotros realmente, como Municipalidad, es un gran honor y a la vez es un orgullo poder contar con tanto talento, con tanta capacidad que hemos visto en estos tres años que Dios nos ha permitido poder compartir con ustedes. Deseamos de todo corazón que ese talento, que ese esfuerzo que estos jóvenes han realizado se traduzca en esa unidad que debemos de buscar siempre los pachuneros para bien de cada uno de ellos. Estaremos la tarde de hoy, como lo mencionaba, disfrutando con todo lo que seguramente traen para nosotros. Sin olvidar que el motivo principal es la celebración de un cumpleaños más de nuestra patria Guatemala, los 197 años de independencia. Muchas gracias a todos quienes hacen posible esta actividad, los señores supervisores, comité de independencia, especialmente a los señores directores de cada uno de los establecimientos y en especial a los jóvenes que de manera incansable han estado demostrando en todos estos días de actividad con alegría y con mucho júbilo. Esperamos que todo se realice de acuerdo a la voluntad de Dios y que disfrutemos como buenos pachuneros. Bienvenidas, bienvenidos, y es un gusto poder estar la tarde de hoy acompañados por cada uno de ustedes. Muchas gracias, bienvenidos.